Bueno, hola, hola chicas, bienvenidas a Stay Ready With Me La verdad es que a mí se me hace súper extraño hacer este tipo de maquillajes Así que el otro día estuve probando para ver si me quedaban bien o no Porque, bueno, pues ya veis la piel la tengo súper, súper blanquita Y, bueno, pues os voy a ir comentando Voy a empezar, me voy a echar el Acofar Derm Este es el que os he hablado en el tag de mis labiales Adicta a los labiales tag o algo así Antes de empezar el maquillaje, contaros que también me he hidratado Estoy utilizando la muestrecita que vino en la Guapa Box o en la Beach Box de Olay De Skin Perfecting Cream o algo así Y, bueno, pues este ya sabéis que ahora mismo es mi favorito Bueno, en la de los labiales visteis que lo saqué un poquillo como así Y cada día mengua más porque lo utilizo todos los días Y tiene protección solar del 50, así que me encanta Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger dos bases de maquillaje Por un lado voy a coger la Catrice All Matte Plus en el número 10 En Light Beige Yo no cambio de tono, con lo cual este es mi tono de siempre Y por otro lado voy a coger la Mini Liquid Foundation en Golden para piel morena Vale, que la verdad es que es bastante, bastante oscura Y lo que voy a hacer va a ser coger el dorso de la mano y lo voy a aplicar un pan de cada una Para aplicarlo en el rostro Contaros que yo no utilizo prebase porque como tengo la piel grasa El tema de las siliconas no me suele gustar para mi día a día Pero sí que es cierto que también sería una buena idea pues para tapar todas las imperfecciones y demás Yo prefiero tener la piel como más respirando que tenerla más perfecta en un día de maquillaje si me voy de compras Así que bueno, voy a utilizar la 124, la Grand Stippling de Zoeva Esta de aquí Y voy a mezclar las bases Para que me dé un tono, ¿veis? A ver si lo podéis ver Es un tono un poquito más oscuro que mi tono de piel Así que bueno, pues la voy a aplicar Desde la zona central para afuera Ya sabéis, yo siempre lo hago en movimientos circulares Y procurando no dejarme ningún hueco Y bueno, voy cogiendo de la manilla Lo que voy pillando Y esta vez sí Que el resto de los... O sea, mis días normales no lo hago Lo que vamos a aplicar hasta el cuello Y bueno, pues ahí lo tenéis La verdad es que No me ha gustado lo de mini Porque me ha gustado bastante Lo que es la textura Y el acabado de la base Porque da un acabado muy muy natural Así que me gusta mucho Y a lo mejor la aprobo en mi propio tono de piel Vale Pues ahí tenemos la base aplicada Me voy a quitar del dorso de la mano El... El resto del maquillaje Y bueno, pues contaros que ahora Lo que voy a hacer va a ser Utilizar directamente Sin sellar ni nada Porque yo los polvos que tengo son matificantes Entonces quitaríamos toda la gracia A lo que es el maquillaje Lo que voy a aplicar va a ser Este... 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 ¡Ah! Se me ha ido estos polvos iluminadores de Flor Mar Perdonadme Que son los Terracotta Powder Y yo creo que... Que bueno, que vienen en... Los tienen en varios tonos Y en este caso es este doble Que yo lo quería para iluminar Pero ya sabéis que al final Me he ido más por los tonos rosados Estos de aquí Y bueno, lo que voy a hacer va a ser Utilizar esta brocha Que es una imitación de una brocha en MAC No sé exactamente el número Porque ya se ha borrado todo Y lo voy a utilizar como colorete Así en el lateral La verdad es que tiene un tono dorado Bastante, bastante bonito Y lo que voy a hacer es que con lo restante Pues lo voy a usar para las partes Donde se hace el contorno En realidad Así que bueno, pues ahí tenéis La verdad es que no lo estáis viendo mucho Porque es luz natural Y no resalta mucho los colores Pero Da un tono pues bronce Bastante, bastante bonito Os lo voy a enseñar así juntito A ver si desde aquí Desde el dedo lo veis Y bueno, pues es lo que llevo En las mejillas Y ahora voy a coger Mi Colorete Pero no el que uso siempre Que siempre uso el de H&M El de Isling Peach Voy a coger este de Pinot Que aunque no se vea es de Pinot Me podéis creer En el 101 rosa Que tiene 10 gramos Vale, y lo vamos a abrir Es tal que así Es un color rosa precioso Que me encanta Pero estoy terminando Quiero terminar el de Isling Peach Y precisamente por eso No estoy usando este Pero me encanta Y me queda Bueno, me gusta como me queda A mi tono de piel Lo voy a poner como por encima Le voy a dar como una especie De toque Rosadito A esa parte Que he puesto Pues más morenita Y ahora Para los ojos Lo que voy a hacer Va a ser Utilizar El mismo Que no lo cuento Aquí está El mismo Duo Este de aquí Y voy a utilizar este Para definir Y este Para el resto del ojo Así que este Lo vamos a coger Con el dedo Y lo voy a utilizar Por todo el párpado Y para iluminar El lágrima Vale, así Y ahora lo que voy a hacer Es coger una brochita Del Mercadona Esta de aquí Y voy a coger La parte oscura Para delimitar Para delimitar La cuenca De lo Así Me siento más morena Me voy a ir más morena E igual En el otro Ahí Ya lo tenéis Y ahora Bueno, ya lo tengo yo Básicamente Y ahora voy a delinear Voy a utilizar Dos delineadores Por un lado Voy a utilizar Este de Kiko El número 800 Este de aquí Que es este tono de aquí Para la línea de arriba Para que no digáis Que no llevo delineador arriba Vale Eso por un lado Y por otro lado Voy a coger Este Que es de Catrice De una edición limitada Que se llamaba Algo de un colibrí No me acuerdo exactamente Que Y lo voy a utilizar En la línea de agua Me gusta muchísimo El azul Para la línea de agua Y bueno Contaros que yo En mi anterior trabajo Antes de cambiar Lo utilizaba Cada vez que tenía Los ojos rojos Ahora no Porque Tenemos que ir más naturales Vale Pues ahí lo tenéis Es muy 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 natural El look La verdad es que Lo único que quería Era que fuera Un poquito Moreno No sé Que me diera Un poco de vidilla Lo que es al rostro Y bueno Lo que voy a hacer Va a ser coger Mi iluminador de Sephora Que lo único que tengo En contra de él Es que el packaging Es imposible De abrir Y es en el número En el tono Rose pink Lo tenéis ahí Si lo podéis leer Y con el mismo dedo Que es lo que hago Todos los días Voy a aplicar Iluminador por aquí Y por aquí Y bueno Para los labios La verdad es que No tenía pensado nada Pero si me dais Un segundito Volvemos Y os enseño Un gloss natural Mirad Este también Lo habréis visto En mi Tag de los labiales Y es este Extra volume lip gloss De Kiko Es en el número 15 Es este Natural Vamos este tono Así marroncito Natural Y bueno Pues lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Aplicarlo en los labios Y nada Chicas Que espero que os haya gustado El look Es este de aquí Yo sé que es muy muy natural Que tampoco Se sale de lo normal Pero sí que es cierto Que a las pieles Muy claritas A mi muchas veces Me cuesta utilizar tonos Tan tan bronceados Como puede ser Este de aquí Con lo cual Pues estaba buscando Una alternativa Para utilizarlo De manera que me diera Un poco de color Mirad Aquí lo tenéis Ahí está Que me diera Un poco de color Pero sin No sé Sobrecargar mucho El maquillaje Espero que os haya encantado Si os ha gustado Darle dedito arriba Para que siga haciendo más Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Un besazo Chao 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 Gracias.